... ... ... ... ... ... ... ... Yo Allem soy en el año 1990 voy a una serie de Mundial, Pequeña Liga, con el Club Ayero, como receptor, esa es la selección del país Pequeña Liga, y me gustaba mucho la orquesta del Grupo Nietzsche, y llegando a Colombia, como por qué hacer el Grupo Nietzsche, y me quedé con ese nombre, entonces me decían Nietzsche por eso. En este programa tenemos ya 20 años de experiencia, hemos filmado más de 275 poloteros, casi 300 poloteros, ya hemos tenido la cuenta, aquí se filman más de 20 poloteros por año, y hubo un año que formó el programa más destacado, donde fuimos premiados por la acción de Chicago Independiente de ese tiempo, un logo de 35 poloteros filmado ese año, hemos arribado ya casi a los 300 poloteros, donde tenemos más de 10 grandes ligas, entre ellos desde ese año Gregory Polanco, Juan Soto, Juan Jaime, Michael Martínez, Alex Hanson, Guillermo François, que está en la Grande Liga de Japón, y un sinnúmero, y Pedro Figueroa, que fue el primero que llega a la Grande Liga del programa de nosotros, como creo, también a Domingo Leyva, el hotel de 40 con Arizona, Diamond Bass, tenemos un super prospecto, Marcel Pérez, tuvimos el liga del tema de Jemíl Mercedes, que ha sido líder de la Liga Menores también, y un sinnúmero de peloteros con Anderson Coma, varios, con muchos muchachos. Actualmente, prospecto, practicando con nosotros, aquí tenemos alrededor de 70 paloteros, en la tercera principal que es la presión, tenemos alrededor de 45 muchachos, y nosotros vienen de su casa. Nuestra Academia está ubicada en los terrenos aquí del Club Pallero, a lo que le agradezco sus facilidades, está ubicada en la zona industrial Isabela, Villa Meya, Santo Domingo Norte, y comenzamos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Nuestra Academia tiene varios prospectos para el 2020, 19 y 21. Para el 19 tenemos a Alexander Ramiro, un oficio de 5 herramientas, un centro fineto, tipo de 64 de estatura, tenemos a Félix, un piecho azul, lo comen bate, me pareció Gregorio Polanco, tenemos a García, un tipo de acuerzo soriano, para el 20 tenemos uno de los mejores bate que yo he visto en mi historia de Academia, de programa, se llama Cristian Santana, para mí ha sido uno de los mejores bate que he ha quedado aparte de la Red Villalona y de dejo a solos. Para mí yo diría que está el nivel de ellos. Y para el 21 tenemos a un super prospecto como es Rodolfo Caraballo, tenemos a Plasencia que es un alcanzador, tenemos un solo doctor Infil, apellido Luis Martínez, con buenas manos, así se sumó los peloteros. Los padres, podemos decir que está aquí con nosotros aquí una garantía, nosotros somos una academia que nunca hemos dado un caso de dopaje, somos una academia que manejamos transparente, nosotros somos una familia, aquí en nuestras academias se han filmado tres hermanos de mi familia, cuatro primos de mi familia, aquí los padres son nuestros hijos y le damos seguimiento, invitarlos a los padres que nos dan la oportunidad de trabajar con sus hijos siempre y cuando tengan talento, porque creo que tienen que la pelota es un negocio y siempre que tengan talento están las puertas abiertas. Yo soy JDB y tú, Nietzsche Team. J.D.J.D.J.D.B. J.D.J.D.B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Y...